¿Tú crees no deja de ser un apéndice de una familia de 10? Y una familia de 10, ustedes saben, las últimas temporadas, pues nos fuimos a Acapulco. De verdad, la gente de Acapulco nos trató muy bien. Ustedes saben que ha sido la casa de mi padre por ya algunos años. Entonces, pues es de alguna manera una responsabilidad asumida el hecho de decir, bueno, aquí está este pedacito de humor para que todos los domingos una hora puedan distraerse, se puedan divertir, puedan estar en familia. Y que nos suma, creo que es importantísimo que los mexicanos nos juntemos en torno a una sola causa, que ya no estemos divididos. Creo que el humor es algo universal, que nos une a todos, nos reímos todos, de todos lados, de todas las generaciones, digamos, es completamente universal. Y ojalá que esto nos ayude nada más a estar un poco más relajados y centrados y que le vaya muy bien a la gente de Guerrero, porque de verdad que los queremos mucho y en familia de 10 y en tú crees, tienen un corazón, un espacio en nuestro corazón importante. ¿Cómo está tu papá? Afortunadamente él no estaba en Acapulco el martes, él estaba en Miami, en una cita médica. Pero bueno, tranquilo, preocupado obviamente por la gente de Acapulco y tratando de ayudar como él puede. ¿Y la casa? Pues como todo lo que pasó en Acapulco con daños materiales importantes, pero créeme que para mi papá eso es lo de menos, lo que le importaba era a su gente, saber que no se podía comunicar con la gente que estaba en su casa, pasaron varios días hasta que se pudo comunicar y una vez que él se pudo comunicar con ellos, créanme que su semblante cambió, más allá de que él ya intuía que la propiedad pues iba a quedar con muchas afectaciones, que es lo de menos. Lo que pasa es que cuando tú, como eres una persona como lo es mi padre, tan generosa, ustedes saben la cantidad de gente que ha impulsado y la calidad humana que tiene, él estaba preocupadísimo por su gente allá porque no podíamos comunicarnos con ellos. Entonces, sabiendo que están bien, realmente cambió por completo, mandó ayuda, desafortunadamente no puede estar, tiene que estar, ahorita está en proceso de citas médicas y demás, pero eso que veías es esa impotencia que tuvimos todos los mexicanos, no nada más los que tenían una propiedad, vivían allá o tenían familiares, simplemente es de verdad terrible las imágenes que nos llegaban a cuentagotas en esos momentos y bueno, pues importantísimo saber que hay un programa, como tú crees, que nos puede distraer, digamos, de esos temas, pero manteniendo obviamente la alerta de decir, tenemos que dar a nuestros hermanos de Guerrero. ¿Dónde quedará tu papá? ¿Dónde seguirá ahora? ¿Perdón? ¿Dónde seguirá tu papá mientras pase todo esto? No, bueno, pues ya veremos dónde se acomoda, por lo pronto él se siente mejor al nivel del mar y ya veremos cómo puede estar, pero eso es ahorita lo de menos, lo importante es que ayudemos en lo que se pueda a la gente de Guerrero. Oye, ¿qué pasa también que no tuviera ningún papá porque la comedia siguiera en televisión? Tú estás siguiendo también esta lucha de mantener una barra cómica, también hace mucha falta, ¿no? Pues mira, es de mi interés seguir con el legado de mi familia, no solo de mi padre, creo que si bien me ven ustedes hacer telenovelas y me encanta, la comedia es parte de mi vida, digamos que es parte de mi origen y mientras yo pueda y la empresa me dé permiso de seguir aportando y de proponerles programas nuevos que lleguen a refrescar, esto que decía nuestro director del cambio generacional es fundamental y como ustedes han visto se integra gente joven a nuestro programa y creo que es importante de repente ir viendo actores que tienen la posibilidad de entretenernos desde el punto de vista cómico que se sumen a proyectos como este con actores tan importantes ya en el mundo de la comedia porque lo único que hacen es acelerar el proceso de que la gente los vea como gente de comedia y creo que, ¿tú crees? Pues tiene un elencaso, o sea, de verdad es un elencaso de comedia que los va a entretener domingo a domingo. Con los invitados en los especiales por último de mi parte, también les estás dando como un toque donde ves, no te imaginas a veces a personas que invitaron, como Mar, contrario, no me lo imaginaba con Mar, además muy divertido, Isabela Camil que también nos acompañó, tenemos invitados muy importantes que creo que llegan a complementar porque, pues sí, en el súper entramos cualquier cantidad de personalidades distintas los que vamos al súper o a los que nos mandan al súper y es divertido, de repente, que estos locos se los topen en un mundo tan sui generis como el del supermercado de tú, ¿crees? Perfecto. ¿No? Gracias, se los agradezco, muchas gracias. 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 Gracias.